¿Qué es la sesión de la semana? 25 años, me confirma un valor muy importante en este seminario. Le voy a ceder sin más ya la palabra para que nos haga su ponencia. Adelante, Carmen, gracias. Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta que es mi casa, este Ministerio de Cultura y Deporte ahora y, sobre todo, a esta área de cultura que está en esta Plaza del Rey, donde, como ha dicho José Ángela al presentarme, llevo ya 25 años. Y esos 25 años, si os fijáis, de los 35 que tiene de vida la Ley de Patrimonio Histórico, llevo 25. O sea, que muchos o casi todos los casos que os van contando, la jurisprudencia, la doctrina, los hemos visto nacer en este ministerio. Y yo sigo aquí hace tanto tiempo porque creo que es un destino realmente bonito donde puedes aunar los conocimientos jurídicos y las materias propias de la cultura y el derecho a la cultura. Y creo que no hay otro destino igual. Por eso, yo ahora, cuando os voy a intentar contar, ya sé que sois de formación o de procedencia muy distinta, que algunos son juristas y otros no, y intentaré hablar de una manera más, que podáis entenderme todos. Os voy a contar también algunas de las experiencias personales que hemos tenido desde la Abogacía del Estado en el Ministerio de Cultura y Deporte, para que os puedan también un poco ilustrar y ver qué es lo que hace el Abogado del Estado en todas estas materias, no solo ya desde el área consultiva en el propio ministerio, sino también a través de la representación y defensa de un juicio que realizan mis compañeros en los distintos tribunales y que son los que defienden, en este caso, a la Administración General del Estado o a este ministerio en los distintos pleitos que se van suscitando. El tema realmente, o siempre que planteamos este primer tema, que siempre me toca a mí contarlo, es decir, qué es el patrimonio histórico español. Parece que es fácil o que es evidente, pero yo creo que es más complejo de lo que parece y que en el determinar qué bienes interran ese patrimonio histórico y a qué bienes aplicamos la ley de patrimonio histórico español, radica en muchos casos la solución de muchos de los problemas que se plantean. De hecho, cuando normalmente, que es lo típico, esta mañana os ha contado Yolanda, seguro que magníficamente, el tema de la exportación de bienes culturales, especialmente cuando el ministerio, que es por lo que suele ser a veces desgraciadamente más conocido, deniega esos permisos de exportación, que son poquísimos, pero a veces mucho ruido y salen muchísimo. Pero si os ha dado datos y si no, uno de estos días Carlos González Barandeará nos lo va a dar, que son mínimos, yo tengo que contarle a mis compañeros en tribunales cómo van a defender al ministerio que ha adoptado una decisión de denegar un permiso de exportación. Entonces, todos nada más cuando empiezan a coger el tema acaban preguntándote siempre, pero qué es el patrimonio histórico español. Es que nos están diciendo o es que cuando nos han presentado los recursos correspondientes, nos están diciendo que ese bien no es patrimonio histórico y además que no es patrimonio histórico español. Por eso la determinación, la de la limitación del concepto, aunque estamos probablemente quizá un poco atrás respecto a las ponencias que habéis tenido esta mañana, creo que resulta o que es fundamental. Por otra parte, va a haber ponencias posteriores que también he visto en el programa, que os van a hablar de cómo se va a modificar o cuál es el anteproyecto de modificación de la ley de patrimonio histórico español y por eso también es necesario para ver las carencias que hemos tenido en la aplicación de esta ley y cuáles son las posibles soluciones que se van a adoptar en esos trabajos que se están realizando. Bueno, ya os habrán hablado esta mañana, seguro que muchas veces, sobre el pensamiento actual acerca del patrimonio histórico. El patrimonio histórico, el pensamiento que tenemos sobre él y la trascendencia jurídica que tiene, va evolucionando porque evoluciona la naturaleza de los bienes que protegemos, por una parte, y por otra parte porque evoluciona nuestra visión y nuestra función, en este caso como administración pública. Yo casi siempre os voy a hablar desde el punto de vista de la administración pública, es a la que presto servicios, sobre qué tenemos que proteger o qué tenemos que hacer. Y toda esa visión, esa evolución de ese concepto tiene una trascendencia jurídica, una trascendencia en el concepto y en su interpretación. Como sabéis, la categorización de los bienes que integran el patrimonio histórico, que es lo que vamos a tratar de ver ahora, no es suficiente el derecho. Necesitamos otras disciplinas de las que probablemente muchos de vosotros procedéis. Y luego necesitamos determinar el fin, para qué vamos a utilizar o para determinar, o para qué queremos una ley de patrimonio, para qué queremos unas potestades administrativas destinadas a la protección del patrimonio histórico. Y todo ello va a tener una trascendencia en unas normas que van a regular este patrimonio, estableciéndonos tanto, no solo los límites, sino también los estímulos correspondientes. El artículo 44 de la Constitución, que lo habréis visto esta mañana varias veces, y el artículo 46 son dos artículos fundamentales. El artículo 44, sabéis que regula el derecho, los poderes públicos proveerán el acceso a la cultura a la que todos tienen derecho. Y el artículo 46, que seguro que os lo han explicado muy bien esta mañana los ponentes, pero que a nosotros nos interesa en cuanto al concepto, porque fijaros que dice que los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. Estas determinaciones, que luego van a concretarse la Ley de Patrimonio Histórico Español, realmente sí que tienen una trascendencia y que luego vamos a ver cómo no exactamente recoge nuestra Ley de Patrimonio Histórico. Tampoco os voy a hablar de la función pública y social de los bienes, que estoy segura que os lo ha explicado Yolanda al hablar del permiso de exportación, de las distintas teorías acerca de la propiedad privada y cómo los poderes públicos, a través de estas leyes, en base al artículo 33 de la Constitución, pueden influir en la determinación de la propiedad privada de los bienes culturales. Pero la función social de estos derechos delimita su contenido. También supongo que os habrán hablado cómo la jurisprudencia, tanto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos como los tribunales españoles, han declarado, han dicho, que esas limitaciones son compatibles con el derecho de propiedad. Aunque a veces, pues comprendo que a los titulares no les suponga una cuestión realmente agradable. Pero a mí sí que me gustaría empezar diciendo que lo que tenemos que olvidar es siempre ver la visión negativa cuando la Administración pública hace una calificación o cuando determina que un bien es integrante del patrimonio histórico español, cuando lo determina que es un bien de interés cultural o lleva a cabo un inventario, o en el caso del patrimonio inmaterial, que ahora veremos, lo declara como una manifestación especialmente relevante. Y es así porque, además, jurídicamente es que no es un acto de gravamen. Fijaros que cuando, por ejemplo, se discute una declaración de un bien de interés cultural, que ahora veremos si para los que supongo que todos estáis familiarizados con la terminología, es una declaración administrativa, bien por la ley o bien a través de un real decreto, y se inscriben unos determinados bienes, hay momentos o hay veces que los titulares de esos bienes, que no estaban de acuerdo con esa calificación, pues han intentado incluso que se revocaran. Y realmente, tanto el Tribunal Supremo, como hay varios informes de la Abogacía General del Estado, la Abogacía General del Estado es como, son de alguna manera mis jefes a los que yo elevo determinados propuestas e informes que ellos confirman o no. Y hay varios informes, y hay alguna sentencia del Tribunal Supremo, que jurídicamente ha determinado que no son actos de gravamen, que no son actos desfavorables. Cuando yo a un titular de un bien integrante del patrimonio histórico español le incluyo en alguna categoría de protección, es cierto que tiene una serie de cargas, pero también tiene una serie de beneficios que siempre estamos olvidando. Por eso yo creo que hay que empezar a entender que la calificación, que el integrar los bienes en una determinada categoría, no solamente es perjudicial para el titular del bien, también, aparte de ser, por supuesto, es una suerte y un honor tener un bien del patrimonio histórico, es un acto favorable, es decir, se le está reconociendo unos beneficios fiscales, unas medidas de fomento, de protección, etc. Por lo tanto, yo creo que eso hay que siempre, o hay que partir de esa idea cuando lo tenemos. Por ejemplo, por poneros un ejemplo de esto, ya voy a intentar poneros algunos ejemplos concretos para que no se haga demasiado árida esta exposición, yo recuerdo hace poco, pues hicimos un informe en el cual había un bien, hay un cuadro que había estado mucho tiempo, incluso depositado en el Museo del Prado, después han salido bastante en los periódicos, esa obra en concreto, se había declarado bien de interés cultural con anterioridad, que también nos hablaran en algún momento, a la famosa sentencia del Tribunal Constitucional del año 91, en la que estableció la delimitación de las competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. Y decía que había que revocar ese acto porque había sido en su momento declarado como bien de interés cultural por un real decreto que había promovido este ministerio y señalaba que era un acto desfavorable o de gravamen, entonces que se podía revocar en cualquier momento. Con independencia del fondo del asunto, que no tenía razón y luego se confirmó que los tribunales que no la tenía, lo cierto es que se analiza en ese informe, todos estos informes los puedo facilitar al que tenga interés, que la distinción del derecho administrativo entre actos favorables y desfavorables, que tienen un régimen de revisión distinto, la declaración de un bien como interés cultural no era totalmente un acto desfavorable, hay que reconocer que en otras cosas era un acto favorable. Y esto tiene trascendencia jurídica respecto al procedimiento de revisión. Ese cuadro, por cierto, ahora es, pues es, bueno, como está en todos los perigos, es el cuadro de Botticelli que habréis visto varias veces que hay cierto movimiento con él. Es decir, ya se intentó desde algún momento intentar quitarle la protección de la declaración de bien de interés cultural a efectos de la exportación. Ese es un informe bastante interesante que, sobre todo, a los que seáis juristas, pues os lo podemos facilitar. Volver al preámbulo de la Ley de Patrimonio Histórico Español para deciros que qué es Patrimonio Histórico Español, cuando prácticamente lo sabéis todos, pues es reiterado, pero a mí siempre me ha gustado mucho. Yo cuando aprobé las oposiciones, el caso práctico que pusieron las oposiciones en el año que yo ingresé al Cuerpo Abogados del Estado, fue precisamente un caso de la Ley de Patrimonio Histórico Español. Y yo en aquel momento, a partir de aquel momento, leí aquel preámbulo de esa ley y me pareció tan bonito, tan especial, me emocionó tanto, que yo siempre pensé que quería trabajar en este ministerio. Y, de hecho, bueno, pues ahí he estado. Lo han dicho muchas veces y yo, incluso cuando a veces nos piden datos para determinados discursos políticos, yo siempre digo pero utilizar el preámbulo de la Ley de Patrimonio, que es precioso. Y, curiosamente, pues el fin de semana pasado yo tuve la enorme suerte, yo creo casi para celebrar esos 25 años que estoy aquí, que, si sabéis, le concedieron el Premio Princesa Asturias al Museo Nacional del Prado. Entonces, tuve la enorme suerte que me invitaron y pude ir a la entrega del Premio Princesa Asturias al Museo del Prado. Y tanto en el discurso de Javier Solana, de agradecimiento a los premios, como en el discurso del rey, utilizan varias veces frases provenientes del preámbulo de la Ley de Patrimonio Histórico Español. Yo os animo a que os la leáis toda seguida porque realmente es interesante. Y, sobre todo, es que es muy bonita. Y la traigo porque sí que empieza a definir lo que es el patrimonio histórico español. Y dice que el patrimonio histórico español, como lo habréis visto, es el principal testigo de la contribución histórica de los españoles a la civilización universal y es una manifestación de su capacidad creativa contemporánea. Luego establece, bueno, pues una serie de, como ayer lo he puesto, y dice también que es la herencia de la capacidad colectiva de un pueblo. Estas definiciones, que parecen muy genéricas, son utilizadas frecuentemente en todas las sentencias que se refieren al concepto de patrimonio histórico para empezar a definirlo o para poder centrar la definición del concepto. Y ya os digo que os puede parecer, dices, ¿todos sabemos lo que es patrimonio histórico español? Bueno, pues a lo mejor sí y a lo mejor hay algunas cosas que no están tan claras. Vamos a intentar ver las disposiciones legales, que no solo es la ley de patrimonio histórico, hay otras normas que se refieren o que definen el patrimonio histórico en nuestro ordenamiento jurídico-administrativo. Vamos a ver algunas cuestiones prácticas y alguna doctrina jurisprudencial. Aunque la verdad es que la mayor parte de la doctrina jurisprudencial es como consecuencia de la denegación de los permisos de exportación y como por una parte os lo han contado esta mañana y os lo van a contar el próximo día todos los de la Subdirección de Protección del Patrimonio Histórico, tampoco voy a insistir especialmente. Ahí, si veis, la exposición de motivos vuelve a definir el patrimonio histórico y dice que la ley, la ley del 85, lo que está haciendo es ampliar el concepto y están comprendidos, dicen, los bienes muebles y muebles que lo constituyen y el patrimonio arqueológico, el etnográfico, museos, archivos, bibliotecas de titularidad estatal, así como el patrimonio documental y bibliográfico. Si veis, el artículo 46 que os decía antes dice patrimonio cultural, histórico y artístico y la ley se llama la ley del patrimonio histórico, es decir, ya no hace referencia ni al cultural ni al artístico. Es cierto que la tradición legislativa española hablaba de patrimonio artístico o de patrimonio histórico-artístico, ya desde el decreto del año 1926 se refiere al patrimonio artístico, incluso si nos remontamos a las órdenes de Carlos III, que fue un rey pionero en esta materia, como en otras muchas, y estableció las primeras limitaciones al tráfico de bienes de patrimonio histórico español, se refieren al patrimonio artístico o histórico-artístico, pero la ley ha utilizado simplemente el término histórico. Esto no quiere decir, aunque hubiera sido más omnicomprensivo de lo que estamos refiriéndonos, el término patrimonio cultural, que no se esté refiriendo a todos ellos. Ahí os he puesto dos ejemplos que yo siempre leo, me encanta el manual sobre patrimonio histórico de José Luis Álvarez y siempre dice o se plantea cuando habla de este tema, dice, por ejemplo, la ciudad de Trujillo o el pueblo de Trujillo, dice, ¿es un conjunto histórico o artístico? O dice, Breda, ¿se le conoce más por la batalla o por el cuadro que representa esa rendición? Es decir, que no en todos los bienes está claro cuándo predomina lo artístico o lo histórico y algunas veces se mezcla. Por ello, la denominación de nuestra ley como ley de patrimonio histórico fue bastante criticada y en las ponencias en el Congreso hay discursos muy interesantes sobre que realmente debería haberse referido más que a patrimonio histórico a patrimonio cultural porque es más onicomprensivo de toda la realidad que abarca este término. ¿Y cómo definen las leyes al patrimonio histórico? Es que no es fácil, pues hay tres posibles sistemas. O bien hago una enumeración de los bienes que son patrimonio histórico pero tengo el enorme riesgo, sobre todo en países tan ricos en patrimonio histórico como el nuestro, de dejarme fuera la mitad de los bienes. O hago una clasificación o por sistema de clasificación de tal manera que solo cuando hay una declaración administrativa de que ese determinado bien tiene unas determinadas características se aplica a la ley de patrimonio histórico o hacemos una categorización conceptual. ¿Qué quiere decir? Pues yo voy a establecer unos valores determinados de unas determinadas materias y que son cuando esos bienes tienen esos valores integran el patrimonio histórico. Esta última fórmula, que es la que tienen nuestras leyes, es más onicomprensiva de todo tipo de bienes porque estamos viendo que no solo son bienes históricos o antiguos, el patrimonio histórico es mucho más. Es el patrimonio contemporáneo, es el patrimonio inmaterial, ahora vamos a ver todas las posibilidades y lo vamos a incluir. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que hay que irlo concretando cuando determinadas categorías se van incluyendo o hay un conjunto de bienes que solo van a ser patrimonio histórico sin que tengan esa especial protección. ¿Dónde empieza y dónde termina el patrimonio histórico? ¿O dónde empieza y dónde acaban los bienes culturales? ¿Y dónde empieza y dónde acaba la aplicación de nuestra ley de patrimonio histórico? Si yo os pregunto si este cuadro, que es de la familia de Carlos IV de Goya, que está en el Museo Nacional del Prado, es patrimonio histórico, pues lo tenemos muy, muy fácil porque es un bien que está pintado por un autor español, para los reyes españoles, es de titularidad pública, está en un museo de titularidad del Estado, con lo cual por el hecho de estar incluido en ese museo ya está declarado por la ley un bien de interés cultural y con lo cual en este caso no nos cabe ninguna duda, es claramente un bien del patrimonio histórico español. ¿Pero qué sucede con este otro cuadro? Por ejemplo, es un cuadro de Velázquez, que es un autor español, pero legítimamente se encuentra en este momento en la National Gallery, está fuera de España. ¿Es patrimonio histórico español? Pues a lo mejor aquí ya no está tan claro. ¿Qué sucede con este otro cuadro? Este otro cuadro está en el Museo del Prado, es un cuadro que está pintado por un pintor que no es español, está pintado por Rubens y es un encargo de reyes españoles. ¿Es patrimonio histórico español? ¿Y qué sucede con el arte contemporáneo? Porque la ley dice que es patrimonio histórico, pero ¿qué sucede con el arte contemporáneo? ¿No está incluido en el ámbito de la ley? ¿No es patrimonio histórico? Y ya si nos vamos a otro tipo de patrimonios, ¿qué sucede, por ejemplo, con el patrimonio industrial? ¿Qué pasa con los paisajes culturales? ¿Qué sucede con los bienes inmateriales? Pues ahí os pongo una fotografía de la transhumancia. ¿Se puede proteger la transhumancia? ¿Es patrimonio histórico español? Pues bien, para responder y para determinar el concepto de qué es patrimonio histórico español, nos tenemos que hacer tres preguntas. La primera pregunta, que es como una pregunta base, que es, ¿qué bienes constituyen por su naturaleza ese patrimonio histórico o ese patrimonio artístico? La segunda pregunta es, ¿cuándo ese patrimonio que por su naturaleza hemos determinado que puede ser constitutivo de patrimonio histórico, en los términos de la ley, es español? Y, por último, ¿cuándo a esos bienes que hemos considerado patrimonio histórico español, podemos aplicarle, en este caso, nuestra ley 16 barra 1985 de patrimonio histórico español? Y con esas tres preguntas podríamos ir respondiendo los casos anteriores y otros muchos más, que aunque os parezca que no pueden surgir, surgen. Cada día nos surgen supuestos distintos con peculiaridades distintas. Estoy hablando de los casos así más generales. Pues como os decía, nuestra ley opta por establecer unos valores. Vamos a empezar primero, ¿qué bienes por su naturaleza pueden constituir este patrimonio? Bueno, pues la ley, en el artículo 1-2, que es el artículo fundamental en esta materia, nos va a decir, vamos a hablar primero del concepto general de patrimonio histórico español. Luego veremos las categorías especiales de protección, bienes de interés cultural o inventariados. Y el artículo 1-2 dice que integran el patrimonio histórico español, lo dice así, describiéndolo, los inmuebles y los objetos muebles de interés artístico, histórico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico. Me he saltado del paleontológico. También forman parte el patrimonio documental y el bibliográfico, los yacimientos, las zonas arqueológicas, los sitios naturales, jardines y parques que tengan valor artístico, histórico y antropológico. Y este artículo 2, que como veis es larguísimo y define un montón de disciplinas y de valores, se modificó en el año 2015 para incluir algo más, que fue el patrimonio inmaterial. Como sabéis, aparte de la ley 16 barra 1985, tenemos la ley 10 barra 2015 de 26 de mayo de patrimonio inmaterial. Y también constituye en patrimonio histórico español los bienes que integran el patrimonio cultural inmaterial, para cuyo concepto nos tenemos que remitir a esta ley. Pero fijaros bien en este artículo 1.2. Ha optado por el sistema que os decía antes de determinar unos valores de forma que unos bienes que tengan esos valores integran el patrimonio histórico español. Lo que pasa es que para esta categoría general no hay una declaración administrativa, no hay una clasificación, no se inscribe. El bien por ser el patrimonio histórico español lo es por su naturaleza, pero no siempre está como tal declarado. Otras categorías superiores sí lo van a estar. ¿Y qué es el patrimonio cultural inmaterial? Pues ahí lo veis, lo dice el artículo 2 de la ley 10 barra 2015 de 26 de mayo para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. Y si, bueno, pues ahí veis la propia definición, que dice que tendrán la consideración de bienes del patrimonio cultural inmaterial, los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas. Y ahí, pues podéis ver en particular una serie de posibles ejemplos de lo que es el patrimonio cultural inmaterial. Como os he dicho, la ley ha optado por recoger una serie de valores y los bienes que porten esos valores serán patrimonio histórico. No hay una declaración administrativa genérica de cuando un bien es integrante del patrimonio histórico español. Con esto hemos conseguido, pues, incluir el mayor número de bienes posible, pero también es cierto que puede provocar una cierta inseguridad jurídica cuando uno se acerca a determinar o a conocer si un bien es integrante de este concepto. Como repito, el BIC y los inventariados sí tienen una declaración. ¿Qué es lo que sucede? Que entonces el derecho aquí no es suficiente y lo tenemos que llenar con otras categorías, con otras disciplinas, la historia, el arte, la arqueología, que nos van a determinar al final los bienes. Ahora bien, los bienes lo son por su naturaleza. Lo son por su naturaleza porque un bien que es patrimonio documental lo es por sí mismo, esté o no esté declarado. Y esto lo ha dicho tanto la jurisprudencia como lo ha determinado numerosos informes de la Abogacía General del Estado. Aquí, por poneros un ejemplo, pues, por haceros un poco más amena esta explicación, os puedo contar, por ejemplo, el caso del acervo documental que, bueno, pues, se incauta en un determinado momento en un, bueno, de un tráfico de bienes culturales de unos papeles procedentes del primer presidente de la Segunda República, de Alcalá Zamora. Entre esos documentos había una serie de documentos que se han producido y que se habían creado como consecuencia de su actividad pública. Eran cartas internacionales a otros jefes de Estado, eran documentos internos dentro de, pues, lo que eran las propias atribuciones o competencias del presidente de la República. En este caso, las personas que tenían estos bienes, pues, impugnaron la declaración de patrimonio documental público porque decían que la categoría del patrimonio documental público como tal había sido una creación de la ley del 85, pero el informe lo que señala muy claramente es que los bienes son, por su naturaleza y con independencia de que la ley del 85 no es huérfana, que tiene un padre y una madre, el del año 1926, la ley de 1933, que podían aplicarse, en cualquier caso, los bienes lo eran como tal por su propia naturaleza, con independencia de que se hubiese declarado con posterioridad la categoría de ese patrimonio documental público. También os tengo que decir que este artículo 1, este artículo 1.2, dentro del anteproyecto de modificación de la ley de patrimonio histórico que está preparando el Ministerio, es uno de los artículos que se va a modificar para ampliarse, es decir, los nuevos patrimonios aún tienen que tener más cabida y luego, al final, os diré en qué sentido, aunque tendréis una tarde específica de ponencia sobre esta materia, se van a ampliar. ¿Y qué bienes, entonces, por su naturaleza, constituyen el patrimonio histórico? Pues, lógicamente, los bienes antiguos, es lógico, el patrimonio histórico está constituido por los bienes que tienen una cierta antigüedad. En nuestra ley, el plazo general es de los 100 años de antigüedad y en el patrimonio documental, en ciertos casos, 40. Pero los bienes que tengan una antigüedad, claro que constituyen el patrimonio histórico, es lo esencial. Hay muchos países donde la determinación del concepto del patrimonio histórico se hace por la antigüedad de los bienes. Pero no solo van a ser los bienes antiguos, como os decía antes, La ley también establece que aquellos bienes, y de hecho lo veíamos en el preámbulo, la capacidad de creación contemporánea, los bienes contemporáneos, los bienes que se están produciendo artísticos, sean antiguos o sean modernos, aunque no sean históricos, también integran el patrimonio histórico español. Y ahora os daré una referencia también, alguna sentencia respecto a qué se consideran o a qué se pueden considerar bienes artísticos. Y puede serlo cualquier otro bien que tenga un significado para la sociedad. Y ese significado para la sociedad puede ser paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico. Respecto a los bienes artísticos, como os decía, también hay definiciones jurídicas del arte. Nuestras normas no aparecen perfectamente definidas, casi a veces aparecen más en las leyes fiscales que en la propia ley reguladora del patrimonio histórico. En este caso siempre se suele poner como ejemplo, y lo vamos a ver ahora, aunque no es aplicable en este caso, que no es una sentencia española sino americana, siempre lo contamos en los cursos de aduanas que siempre hacemos en materia de protección del patrimonio histórico. Este es el caso de la sentencia Brancusi, Brancusi contra Estados Unidos. Para contaros el caso, pues se trataba de la importación en Estados Unidos en el año, creo que es 1922, de esa escultura que ahí veis la fotografía. La escultura se llama algo así como pájaro en vuelo o pájaro volando. Pensad que estamos en el año 1922. En la aduana de Estados Unidos, pues el agente de aduanas correspondiente, la diferencia es que si se importaba una obra de arte, estaba exento, no había que pagar ningún impuesto, ninguna tasa o ningún arancel en este caso, y si no era un bien del patrimonio histórico, sino una obra de arte, pues entonces sí que habría que pagar el arancel correspondiente. En este caso, el agente de aduanas lo calificó como un objeto de bronce, es decir, no entendió que aquello en el año 1922 fuera una obra de arte. Entonces, pues Brancusi no se conforma y decide que va a recurrir y recurre y establece un pleito que llega al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. En este caso, la sentencia al final es favorable a Brancusi. Por una parte, pues él aporta o dice yo soy el autor, es una obra original y, bueno, pues determina las características que tiene su obra y cómo se ha ido evolucionando en el concepto en la propia jurisprudencia americana y pues la administración de Estados Unidos considera que no era la obra de arte. Si veis ahí al final que es la definición que da esa definición jurídica del arte, dice se ha demostrado que el objeto sobre el que debemos pronunciarnos sirve a fines puramente decorativos, su utilidad es la misma que la que pudiera tener cualquier escultura de los maestros antiguos. Es bello y de líneas simétricas y aunque sea algo difícil relacionarlo con un pájaro resulta agradable contemplarlo e interesa por su gran valor decorativo. Esta es una definición jurídica en una sentencia de lo que puede ser arte. Aquí teníamos la primera conceptuación. ¿Qué bienes pueden formar por su naturaleza? Pueden tener esa base, pueden considerarse como patrimonio histórico o patrimonio histórico artístico. Pero ¿cuándo ese patrimonio histórico es español? Bueno, pues cuando ese patrimonio histórico es español puede ser por muchas razones. Puede ser por su origen, por su autor. Es decir, que el autor puede ser español. En este caso pueden ser creados en España o pueden haber sido creados fuera de España esas obras. Pero si el autor es español, en principio puede ser patrimonio histórico español por su vinculación a la historia y a la cultura española o bien por su destino. Puede haber sido un encargo realizado y por lo tanto puede tener esa vinculación a España. Es decir, no solo las obras de los autores españoles son patrimonio histórico español. Hay obras de autores que no son españoles que son patrimonio histórico español y habrá algunas que cuando legítimamente no estén en territorio español emocionalmente constituirá el patrimonio histórico español como el cuadro que veíamos antes de Velázquez. Pero probablemente no podremos aplicar la ley de patrimonio histórico español. Ahora vamos a ver uno de los casos para que veáis cómo han entendido los tribunales esa vinculación y es el caso del cabinet alemán. En este resumidamente dice la sujeción a un régimen de protección como base para denegar el permiso requiere la acreditación de la vinculación con España del bien con interés histórico o artístico. Y os voy a contar esa vinculación con España en este caso, en el caso del cabinet alemán. Contándoos un poco los antecedentes de este caso el cabinet alemán es este mueble que veis ahí en esa fotografía. Es un mueble que se construye en Alemania en la zona típico de la colección de los Habsburgo. Parece que estaba encargado por un rey alemán no por un rey español y es un cuadro que, bueno, pues es un mueble que si bien se construyó incluso tiene inscripciones en alemán fue traído a España en el año 1582 donde permanece hasta el momento hace dos, tres años que se solicita el permiso de exportación de este mueble. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues aquí se solicita el permiso de exportación y la junta de calificación, valoración, exportación de bienes culturales de la cual habréis oído hablar y que, bueno, pues estarán aquí creo que es pasado mañana pues tras los informes correspondientes especialmente un minucioso y detallado informe de la directora del Museo de Artes Decorativas consideran que este mueble está vinculado a España y se deniega el permiso de exportación. Se recurre la denegación del permiso de exportación por parte de este ministerio y se trataba de determinar la vinculación a España de este bien. Tengo que deciros que la solicitud del permiso de exportación es porque había una oferta de adquisición por un museo público de Baviera que ofrecía aproximadamente, creo que eran dos millones de euros por este mueble y, bueno, pues se presentan en este pleito los informes del director o directora del museo correspondiente en el que insiste en que el mueble está hecho en Alemania por alemanes que complementa las colecciones de ese museo tiene en Alemania y que, por lo tanto, no entiende la vinculación a España a este bien. Sin embargo, los informes que se realizan por parte de las instituciones consultivas de la Administración del Estado y que se aportan, pues dicen que la vinculación a España viene porque, desde que un bisnieto de Carlos III trae ese mueble a España, ha permanecido en España, ha estado vinculado a la actividad de determinadas autoridades o determinados cargos españoles y que, por lo tanto, esa vinculación del bien a España está clara porque fue una parte de su historia y de su cultura. Y, efectivamente, la sentencia viene a decir que no importa dónde esté construido el mueble, que no importa el hecho de que el bien tuviera una inscripción en alemán, pero que sí se ha acreditado claramente la vinculación de ese bien a la historia y a la cultura española y confirma la denegación del permiso de exportación. Pues, de alguna manera, hemos ido avanzando y hemos visto que pueden constituir los bienes del patrimonio histórico español, pues esos bienes muebles, inmuebles, y ese patrimonio inmaterial que tenga, bueno, pues determinadas características y determinados valores. Cuando ese patrimonio es español, cuando tenga esa vinculación con España que no tiene que ser porque es un autor español, todas esas posibilidades que os he ido diciendo de vinculación y nos queda otro tercer criterio, otro tercer concepto que debemos analizar. Y es a qué bienes de ese conjunto se aplica la Ley de Patrimonio Histórico Español, que no van a ser a todos. Y en este caso, no hay ninguna excepción. Las leyes españolas se aplican conforme al principio de territorialidad. Quiere decir que las leyes españolas se aplican al territorio español. Se aplica, ¿y qué es territorio español? Pues lo dicen nuestras leyes y los tratados internacionales. El territorio español es la superficie terrestre, son las aguas interiores, es el mar territorial y es el espacio aéreo. Y también son los buques y las aeronaves españolas, es decir, aquellas que tengan pabellón español. También es, en principio, se aplica la ley y se aplicaría porque es territorio español. En este caso, se encuentran las naves o las aeronaves que están matriculadas en España y esto en general no plantea problemas cuando estamos en aguas o en espacio aéreo internacional, pero sí los va a plantear cuando se encuentren en aguas o en espacio aéreo de otro estado, salvo si los buques o las aeronaves son militares o oficiales que se consideran siempre territorio español con independencia de donde se encuentren. Y la cuestión está regulada en los tratados internacionales. Y para también haceros pues más ameno esta explicación teórica, os voy a contar pues el caso que tenemos más famoso de aplicación dentro del criterio de la aplicación a territorio español de la ley de patrimonio histórico español y que, bueno, pues que fueron muchos años también de pleito, pero muy interesante, que es el caso de la recuperación o el caso de Nuestra Señora Las Mercedes del buque, o sea, de la campaña emprendida por Odisey. ¿Qué es que lo vivimos? Bueno, pues del principio al final y aún tenemos algún fleco abierto de este asunto. Si sabéis, aunque todos lo conoceréis por los periódicos, se trataba de un buque de la Armada Española que estaba hundido en aguas internacionales, no estaba en el mar territorial, estaba hundido en aguas internacionales y tenemos una sentencia que ahora os voy a comentar del juzgado de Tampa en Estados Unidos y un proceso penal que se inició en la línea de la concepción. Esto fue un caso muy claro de aplicación territorial y de la aplicación de la ley de patrimonio histórico español conforme al principio de territorialidad. El proceso penal de sobre, si vosotros sabéis, bueno, pues que Odyssey con un permiso para investigar determinados bienes que no estaba destinado a este caso, a este barco y demás, acaba encontrando el barco que luego determinó la sentencia americana que era nuestra señora de las Mercedes que era un buque de la Armada Española y sacó las monedas, no sé cómo se dice técnicamente y tras su paso por aguas jurisdiccionales españolas, porque estaba en mar, ya sabéis que Gibraltar no tiene mar territorial, las monedas y los demás, que no estaban solo monedas, pero principalmente eran monedas, pasan por aguas jurisdiccionales españolas, están un tiempo en Gibraltar y después se llevan a Estados Unidos, el caso en concreto en Tampa, Florida. El proceso penal se inicia en un juzgado de la línea de la Concepción por un delito de contrabando, ya que esas monedas en ese momento todavía no se había determinado si el buque era o no era nuestra señora de las Mercedes, pero en todo caso habían pasado por aguas jurisdiccionales españolas para llegar a Gibraltar y ya se había producido el supuesto de hecho del posible delito de contrabando. Entonces, se inician actuaciones por el juzgado de la línea de la Concepción y por otra parte se inicia el proceso civil en Estados Unidos. En Estados Unidos y conforme a los tratados internacionales lo que hace la empresa Odyssey es reclamar, considera que es un hallazgo, que ha sido un hallazgo de un bien abandonado y solicita que se declare la titularidad del cargamento que había recuperado. En este caso, bueno, pues el Estado español primero realiza una serie de informes, hay dos informes muy interesantes de la Abogacía General del Estado de octubre de 2007 en el cual se analiza este supuesto y se concurre a través de un abogado americano que se contrata conforme al reglamento del servicio jurídico del Estado para que represente al Estado español en el procedimiento que Odyssey había iniciado en el juzgado de Florida para reivindicar los bienes. En este caso, siguiendo la doctrina que establecía este informe de octubre de 2007, se reconoció la titularidad del buque porque era un buque de guerra, era un buque de Estado y por lo tanto, al ser territorio español, la aplicación de la ley de patrimonio histórico español al cargamento correspondiente porque las monedas por su antigüedad y por sus características naturalmente o por su materia eran patrimonio histórico español. ¿Qué es lo que alegaba el Estado español? Pues el Estado español alegó la propiedad del buque, era un buque de la Armada. La empresa Odyssey decía que había habido un abandono por parte del Estado español cuando el juez determina que en ningún caso se ha realizado ningún acto de abandono. El Estado español nunca había abandonado la titularidad de sus bienes. Conforme al derecho internacional, el patrimonio cultural subacuático sigue perteneciendo al Estado soberano de origen y se recoge también el principio de la inmunidad soberana de los buques de Estado. Una vez que se señaló y ahora veréis que la sentencia así lo recoge la titularidad por ser un buque de la Armada del Estado español, los objetos extraídos entraban perfectamente en la definición que acabamos de ver del artículo 1.2. Entre otras cosas eran unas monedas antiguas y tenían un valor histórico además de artístico. Y bueno, pues conforme a los convenios internacionales y concepto de patrimonio subacuático que ahora no está expresamente recogido nuestra ley pero lo va a estar pues resultaba también de aplicación nuestra ley. ¿Y qué es lo que hace la sentencia de Tampa? El juzgado de Tampa pues dice que hay una abrumadora prueba de la entidad del buque. Fijaros la importancia que tiene también otros elementos del patrimonio histórico español y de la administración cultural española y es que la prueba de la titularidad del buque se puede demostrar por los informes y de los archivos del Museo Naval y de los informes del archivo de Indias donde ayer estábamos en un curso de archivos precisamente que estamos dando ahora y estaba la persona que una de las que había aportado los informes del archivo de Indias para determinar la titularidad de ese buque identificar ese buque. Los archivos españoles si aquí hay algunos archiveros yo después de muchos años en este ministerio sé que son de los mejores del mundo y gracias a ellos. Incluso fijaros que se aporta como prueba al juzgado de Tampa los episodios nacionales de Benito Pérez Gal 2 donde se relata el hundimiento del barco y demás. Pues con todas estas pruebas el juez de Tampa señala y dice que efectivamente que ese barco era nuestra señora de las Mercedes que era titularidad que era un buque de la Armada que no hay abandono por parte del Estado español y que a su contenido procede la aplicación de la ley de patrimonio histórico español y de hecho declara que las monedas deben volver a España. Había otra persona que había comparecido a otro Estado que había comparecido en este caso que era Perú señalando que el oro de las monedas con el cual se habían hecho las monedas debe haber un término técnico que no es hecho pero bueno se habían acuñado las monedas procedía de Perú lo que pasa que aquí el juez le dice que Perú como estado en el momento en el que sucedieron estos hechos no existía que el buque que partió de un puerto español iba a otro puerto español y también desestima las alegaciones de Perú. Lo que os contaría después como anécdota también de estos 25 años en el Ministerio es de las más curiosas que pasan es que cuando ya vuelven las monedas con un dispositivo enorme de seguridad vienen aquí a esta sede de Plaza del Rey esta sede de Plaza del Rey que si veis son tres edificios unidos pues la parte antigua en la que está en mi despacho que es el edificio Chete Chimeneas era el antiguo Bancurquijo y como era el antiguo Bancurquijo que es una acción de empago de impuestos al Estado pues tiene unas cámaras acorazadas impresionantes que si alguna vez alguien os la quiere enseñar ya que estáis aquí son realmente peculiares entonces pues las monedas el Ministerio tenía pues medios de seguridad vienen se depositan en esas cámaras acorazadas y pues a partir de ahí venían unas cajas blancas me acuerdo perfectamente precintadas y entonces la juez de la línea de la concepción que está llevando el proceso penal por contrabando dice que hay que inventariar todas las monedas porque bueno pues tiene que saber cuál ha sido el objeto de ese delito entonces para eso nombra una comisión que está por una nombra una secretaria judicial viene un montón de yo que aprendí muchísimo de conservadores y arqueólogos de tanto del Museo de Arqueología Subacuática de Cartagena como del Museo Arqueológico Nacional y dice que tiene que estar presente el abogado del Estado que era yo con nombre y apellidos entonces yo me pasé cuatro meses como anécdota curiosa de esos 25 años que llevo aquí bajábamos a las cámaras acorazadas había como un protocolo de seguridad para abrir las cámaras entonces se iban clasificando las monedas como estaban todas como en unas eran como todas unidas entonces no se podían contar entonces se pesaban se medían yo aprendí muchísimo de numismática de historia gracias a todos los conservadores y a todos los restauradores que allí estuvieron y bueno pues finalmente están repartidas por distintos dos distintos museos y esto se consiguió por la aplicación territorial de la ley española a un buque de la Armada que era de titularidad estatal el principio de territorialidad en la aplicación de las leyes españolas también tiene alguna peculiaridad aquí veis esta sentencia de la Audiencia Nacional en la que señala que incluso en determinados supuestos de buques con bandera que no sea nacional cuando considera que la ley de patrimonio histórico español a estos efectos es una norma de policía es una ley especial y también puede en estos casos aplicarse ¿qué tiempo de permanencia tiene que estar en el territorio español estos bienes para que se consideren o se aplique la ley de patrimonio histórico español? pues en principio la normativa internacional y la jurisprudencia señala que no hay un tiempo mínimo ni no existe un tiempo máximo y un tiempo mínimo dependerá de cada uno de los supuestos pero como ahí veis en el caso de esa sentencia en la Convención de París de 1970 no establecen un plazo mínimo de permanencia del territorio español lo que sí también la jurisprudencia nos ha dicho y siguiendo con la aplicación territorial de las leyes españolas es que lo que no por ejemplo no podemos es iniciar un procedimiento para declaración de un bien de interés cultural si cuando se inicia ese procedimiento el bien en este caso como veis en esta sentencia no estaba en España y otro supuesto muy importante para entender la aplicación territorial de la ley española 10 minutos madre mía es el tema de la importación el artículo 32 de la ley de patrimonio histórico establece el supuesto regula la importación siempre hablamos de la exportación pero la importación a estos efectos también es importante y establece un régimen especial que ahí lo veis y es que señala que aquellos bienes mueles cuya importación ha sido realizada legalmente está debidamente documentada en ese plazo inicial de 10 años no se le aplican las prerrogativas que tiene la administración respecto a bienes que están de las mismas características pero que no tienen esta declaración o este especial permiso de importación en este caso no se puede declarar de interés cultural y cuando se solicite su reexportación se concede siempre que se cumple algunos requisitos formales automáticamente este artículo 32 ha sido modificado también recientemente y se ha establecido la posibilidad antes se señalaba la posibilidad de una prórroga pero ahora aparece y ahí lo veis que se dice que las prórrogas pueden ser indefinidas siempre que se solicite con anterioridad a que haya finalizado ese plazo esa primera prórroga siempre que son indefinidas el que no ha hecho esa declaración especial de importación bueno pues se aplica el régimen general el régimen general de la ley ahí veis como me acaban de decir que me quedan muy pocos minutos bueno pues ahí veis algunas de algunas de las de las sentencias que pueden ser interesantes sobre todo para que entendáis que la ley de eso lo que os decía antes es decir la ley de patrimonio histórico español hace una definición genérica de bienes y tenemos que determinar con actos formales cuando están integrados como categoría de bien cultural o inventariados pero el resto en principio para utilizar las potestades administrativas no habría problema si es un concepto unívoco pues de patrimonio histórico hemos visto el del artículo 1-2 hemos visto la ley de patrimonio inmaterial y si veis hay otras normas que también contemplan definiciones de patrimonio histórico ahí os he puesto el artículo 19 de la ley de impuestos sobre patrimonio donde define los objetos de arte y las antigüedades no me voy a extender porque simplemente es para que veáis que hay otras definiciones o el artículo 136-1-2 de la ley de impuestos sobre el valor añadido que fijaros con qué detalle ahí habla de cuadros con las grabados estampas, ritografías esculturas, tapicerías cerámica esmaltes fotografías es decir que sí que pues están especificando conceptos de patrimonio histórico y de arte y otra norma que también contempla y que es realmente peculiar es la ley de contratos del sector público la ley de contratos del sector público que es una ley que todos los que estéis en administraciones públicas sabéis que es nuestro día a día regula la adquisición de bienes integrantes del patrimonio histórico español y la última ley que es la ley 9-2017 bueno pues ha establecido una diferencia entre los bienes que son o no son integrantes como ahí os voy a dejar el artículo si lo queréis ver del patrimonio histórico español lo que sucede es que en estos momentos para la adquisición de bienes del patrimonio histórico español se ha remitido a una norma específica que aún no tenemos y bueno pues venimos aplicando por una interpretación analógica sistemática y de otro tipo un procedimiento pero que está pendiente de regular ante la situación de bueno pues no poder hacer en estos momentos iniciativas legislativas para contemplar o para cubrir esta laguna como conclusión ese sería un concepto general de lo que es el patrimonio histórico español y también os tengo que decir que existe prevista y os lo van a contar un anteproyecto de reforma del artículo 1-2 que es lo que vamos o que es lo que se va a incluir en el artículo 1-2 pues por ejemplo el patrimonio industrial específicamente el patrimonio cinematográfico y el audiovisual se va a contemplar también otros conceptos como el del paisaje cultural se va a contemplar el concepto de entorno que no estaba muy bien definido y crea muchísimos problemas en la aplicación práctica el impacto visual se van a admitir estos nuevos patrimonios y se van a recoger se va a modificar también la ley de patrimonio cultural inmaterial y luego dentro de este concepto general os decía a los más relevantes pues los vamos a declarar BIC bien de interés cultural y a los que tienen una singular relevancia van a ser inventariados y el resto estos que os decía no tienen una declaración expresa es el patrimonio histórico español en general los procedimientos para la protección bueno pues el bien de interés cultural ya os digo que son sus especiales características y son los más relevantes pueden ser tanto bienes muebles como bienes inmuebles en el caso de los bienes muebles pues siempre que el autor no esté vivo a no ser que él preste su consentimiento o bien sea adquirido por las administraciones públicas las formas de declaración voy tan rápido porque me han dicho que casi no me queda tiempo y quería llegar a algún punto más un poquito más interesante y los declarados mediante real decreto aquí también tenéis como la ley de patrimonio cultural inmaterial permite la declaración mediante real decreto de aquellas manifestaciones más representativas de patrimonio cultural inmaterial ahí os he puesto algunos ejemplos de las que hemos tramitado últimamente como el toque manual de campana la semana santa o el carnaval que han sido declaradas con manifestaciones representativas de patrimonio cultural inmaterial también como sé que tenéis otra ponencia no puedo olvidar que no podéis olvidar que hay 17 legislaciones sobre patrimonio histórico y que conviven y que la competencia en estos momentos excepto los supuestos concretos en los que es competencia estatal para la declaración de bienes de interés cultural corresponde a las comunidades autónomas a ello se ha recogido como todas vienen a recoger esas tres categorías de protección aunque la denominación no siempre es la misma a veces varía y bueno pues como os voy a dejar la ponencia las podéis ir viendo todas sí que recogen las tres categorías generales pero sí me gustaría hacer referencia a algo que sí me parece interesante desde el punto de vista de la convivencia de estas 17 normas de declaración de bienes que establecen conceptos de bienes de interés cultural o inventariados como sabéis esta sentencia es una sentencia del tribunal constitucional del año 2018 en el cual se declaró inconstitucional bastantes artículos de la ley que regulaba el patrimonio histórico de la comunidad de Madrid y precisamente se declara inconstitucional en lo que ahora nos interesa del concepto de bienes de interés cultural ¿por qué? pues porque si veis el artículo 2 de la ley del patrimonio histórico de la comunidad de Madrid a la hora de calificar como Vic señalaba que solamente se calificarían aquellos que tuvieran un valor excepcional cuando el artículo 1.3 que hemos visto de la ley de patrimonio histórico español hablaba de los más relevantes la sentencia interpreta que excepcional es muchísimo más restringido que relevante y teniendo en cuenta que la competencia estatal para la protección de los bienes del patrimonio histórico contra la exportación ilícita y la expoliación depende de este estándar de protección de los bienes de interés cultural que como sabéis el Vic es inexportable sí que estaba afectando y señala que una ley de una comunidad autónoma no puede establecer un estándar más bajo que la ley del Estado respecto a la calificación de bien de interés cultural y en este sentido es una de las modificaciones que también se van a introducir en la ley de patrimonio histórico en el anteproyecto que se está preparando esto me parece que estamos conviviendo con normas y denominaciones pero el estándar mínimo de protección tiene que ser el mismo y llegado aquí a mí me gustaría hacer una pequeña defensa de este ministerio a ver normalmente y últimamente es decir el porcentaje siempre surge con lo mismo que es la denegación del permiso de exportación o en su momento las declaraciones de bienes de interés cultural se habla de que el ministerio cuando tenía un permiso de exportación pues que utiliza una potestad absolutamente discrecional que es oscuro poco transparente que no hay criterios yo creo que nada más lejos de la realidad yo creo que las administraciones públicas en este caso la administración que adopta estas decisiones en este ministerio está sujeta al control por supuesto de los jueces y los tribunales y que los jueces y los tribunales nos han dado la razón por poneros un ejemplo en el año 2016 de las 19.000 solicitudes de permiso de exportación se deniegan aproximadamente 40-50 de las 40-50 se compra la mitad y de las pocas que llegan a tribunales el 99% de las sentencias son favorables a este ministerio señala que el ministerio ha fundamentado correctamente la denegación del permiso de exportación no es una potestad discrecional de este ministerio es una potestad reglada como dice esa sentencia del tribunal supremo de 4 de diciembre de 2015 la denegación de un permiso de exportación no es un acto discrecional sino que un acto que necesita potestades regladas cuestión distinta es que para determinar el ejercicio de exportaciones como en todas las actividades de la administración necesita unas actuaciones unos informes donde hay una discrecionalidad técnica pues claro que lo hay yo esta mañana cuando estaba la mesa de contratación veíamos informes de informática de obras es decir de todas las materias como todas las administraciones públicas necesitan unos informes técnicos pero la actuación de la administración en este caso está reglada y solamente hay una discrecionalidad técnica pero que está formada por los mayores expertos y los órganos consultivos que tiene este ministerio recordemos que los órganos consultivos a la hora de calificar o de configurar ese concepto de patrimonio histórico cuando lo jurídico no es suficiente fijaros las instituciones consultivas es decir es el consejo de patrimonio histórico la junta de calificación las reales academias y además tiene unos cuerpos especiales en este ministerio la dirección general de bellas artes archiveros conservadores etcétera que están dando ese soporte técnico absolutamente claro a la adopción de decisiones por supuesto nos podemos equivocar pero los tribunales en general yo creo que nos están dando la razón y esas potestades están absolutamente controladas tanto por los hechos determinantes como por los elementos reglados del acto correspondiente y por la finalidad por la cual se utiliza esa potestad por eso yo como sé que se ataca me gusta defenderlo y creo que los tribunales en este sentido nos dan la razón hay otros regímenes especiales hasta ahora hemos hablado de la protección de bienes muebles e inmuebles esas calificaciones esos tres grupos pero la ley junto a la declaración o a la protección de bienes muebles e inmuebles luego hay algunos de ellos que consideran que como conjunto necesitan una especial protección pero todo esto nos llevaría pues muchísimo tiempo pero si al menos mencionarlos como es el inventario de bienes muebles de la iglesia católica el artículo 28 de la ley de patrimonio histórico que me parece realmente importante hay una reciente sentencia al tribunal supremo de mayo de este año en el cual pues también hace unos argumentos similares a los que utiliza para el Estado no tienen los bienes los son por su naturaleza y no tienen porque estar previamente declarados con una declaración de bienes e interés cultural tenemos el patrimonio arqueológico también tiene una regulación y además en este caso tan fuerte como que se declara de dominio público por el ministerio de la ley el patrimonio etnográfico el patrimonio documental tan importante en este ministerio en este ministerio el patrimonio bibliográfico y estos conjuntos requieren o tienen una especial protección con todo ello yo querría deciros o querría señalaros que es verdad que es difícil en este sistema que escoge nuestra ley la determinación del concepto pero que si vamos analizando por distintas fases llegaremos a completarlo es cierto que es un tema que es patrimonio histórico español y aquí en aplicó la ley de patrimonio histórico español que como veis es más complejo y da lugar a más problemas de lo que parece y en este concepto del patrimonio yo les he puesto anoche leyendo el periódico el periódico del país si veis hay un artículo de una persona muy próxima a este ministerio Gregorio Marañón que es presidente de la fundación Teatro Real en el cual escribe un artículo que denomina cuatro zanjas y dos monedas y es un artículo que se refiere a la protección de la Vega Baja de Toledo él es presidente también de la fundación de la Real Fundación Toledo que es lo que se llama exactamente que también y explica cómo es a través de una actuación de la administración no de la administración sino de la sociedad civil consiguió evitar unos determinados posibles desastres respecto al patrimonio histórico y reivindica precisamente el que se conceptúe el paisaje cultural y yo lo leía y el artículo es muy interesante y pensaba pues efectivamente estamos modificando el patrimonio histórico para intentar incluir como una categoría específica el paisaje cultural y por lo demás y como sé que ya he sobrepasado el tiempo y siento haberlo dicho todo tan deprisa y bueno no os he contado todo lo que quería os dejo pues esta poesía que también es patrimonio literario de todos y que se refiere a unos bienes es unos frescos de la ermita de San Baudelio de Berlanga que el Tribunal Supremo ya no están allí porque bueno pues una compraventa están en Estados Unidos y hay una poesía que aquí veis de Gerardo Diego en la que un niño habla con su madre y le dice bueno pues ahí la podéis leer y dice en un momento determinado dice el niño que no que estaban allí yo los vi los elefantes ya no están y estaban antes yo creo que entre todos podemos contribuir desde la cada uno desde nuestra perspectiva desde nuestro punto de vista desde nuestra función ya sea pública o privada a la protección del patrimonio histórico muchas gracias pues muchas gracias Carmen ha sido impresionante espectacular además quisiera destacar ese casi diálogo entre la ponencia de esta mañana de Yolanda y la que has hecho tú que solo me cabe decir casi que visto para sentencia porque cada uno ha hecho sus alegaciones respecto a las denegaciones de los permisos de exportación así que muchas gracias por tu colaboración ¡Gracias!